El alcalde de Montería afirmó que frente al proceso de reactivación económica se requiere principalmente el concurso de todo, pues la llave de la gradualidad la tiene cada ciudadano. Tras llamar la atención de la ciudadanía, insistió en que la reactivación segura de la economía en el territorio municipal depende de cada uno de los ciudadanos, insistió en el protocolo sanitario. Las familias la han pasado mal. El sector cultural, por ejemplo, lleva 15 meses cesante sin tener un solo peso de ingreso. Muchos sectores de la ciudad, sobre todo las capitales, han sufrido muchísimo. Por eso yo repito que como alcalde se requiere el compromiso ciudadano, la responsabilidad individual, usar el tapabocas y no aglomerarse. Hoy el comercio poco a poco va abriendo, pero eso no puede dar un mensaje erróneo de que la pandemia se ha ido. Hoy se requiere ese equilibrio entre mantener la vida, la salud, pero también la economía. Una economía que también lleva la salud mental, que mejore la oportunidad, que nuevamente regrese la fe y la esperanza a cada monteriano. Es lo que como alcalde pedimos, que se haga con respeto, con responsabilidad, con optimismo. Hoy esa llave está en cada ciudadano. Por eso le pido a todos los monterianos, a todo lo que hoy se está presentando de reapertura, también a los comerciantes, a Fenalco, a los centros comerciales, a los locales que están en el centro de la ciudad, a que optimicen y protejan esos protocolos biosanitarios, a que no atiendan a ninguna persona que no lleve tapabocas, a que entiendan que si nos cuidamos los unos a los otros, se va a fortalecer la economía y va a mejorar el ingreso hoy de los que más lo necesitan. Llamó la atención de los comerciantes de Fenalco, centros comerciales, para que también contribuyan con las exigencias de los protocolos sanitarios. De esa manera podrá haber una reactivación segura y con menos muertes y pacientes hospitalizados.